a ir conversando también aquí en el estudio con analistas, con expertos para ir conociendo qué es lo que podría ocurrir, los escenarios que se podrían dar en relación a este fallo. Estamos ya con Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta transmisión especial. Cuando hemos escuchado las palabras del presidente Evo Morales que se encuentra en La Haya, donde dice que Bolivia nunca va a claudicar en esta solicitud, en esta demanda de justicia, desde el punto de vista obviamente del gobierno boliviano. ¿Consideras tú que hay en ese sentido argumentos claves respecto a lo que ha presentado Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia? A ver, ahí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Efectivamente, de acuerdo a la constitución boliviana actualmente en vigor, hay un artículo que señala que es un mandato para todos los bolivianos y para todas las instituciones de gobierno en la demanda marítima. Y por otro lado, que es un tema aún más complejo, hay uno de los artículos también de la constitución boliviana que señala un mandato también a las autoridades, fundamentalmente del Ejecutivo y del Legislativo, de denunciar los tratados que sean contrarios a los intereses de Bolivia. Entonces, si bien ese artículo nunca se ha aplicado, se teme que en un fallo que sea desfavorable para Bolivia, efectivamente pudiera llevar a denunciar el tratado de 1904. Sin embargo, no hay que ser agorero, digámoslo, pero pareciera que hay muchos escenarios en los cuales nosotros podríamos estar ahora dependiendo de cuál sea el fallo del dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Claro, lo que ha dicho Bolivia es que en este caso no se está tratando, no se está cuestionando el tratado de 1904 y de hecho lo que dice la demanda ante la Corte Internacional de Justicia es obligación para negociar acceso al Océano Pacífico. No habla de algún tipo de cuestionamiento del tratado de 1904, pero surge la duda ahí respecto a si es que Bolivia está solicitando a Chile que se siente a negociar con un resultado predeterminado, que es este acceso al Océano Pacífico, ¿de qué otra forma podría ser? Bueno, a ver, si tú recuerdas, durante la época de los alegatos hay un juez japonés que le pregunta al abogado... O Wada, que finalmente sale de la Corte Renuncia. Le pregunta, ¿qué entiende usted por soberanía? Y entonces ahí ocurre un gambito que hacen los bolivianos y se empiezan a dar vueltas dependiendo de qué es lo que consideran soberanía, porque no necesariamente implica un territorio soberano, sí, puede ser, pero también un régimen especial. Hoy día el vicepresidente García Linera salió diciendo también que el concepto de soberanía, utilizando un término histórico, digamos, lo de la paz de Vesfalia, de la guerra de los 30 años, ya no era operante y que se podían encontrar soluciones, y cito textual, imaginativa. Bajo esos respectos, claro, ha sido bastante ambigua la posición boliviana, pero todos sabemos, y se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los alegatos bolivianos que lo que quiere Bolivia es una salida soberana al mar. Lo ha dicho su política, lo dice su constitución, en definitiva aquí no hay una cuestión de medias tintas, lo que pasa es que se ha presentado medias tintas del argumento boliviano. Tomando en consideración cuatro escenarios que se pueden dar, claro, el único escenario que le conviene a Chile en estos momentos es que la Corte diga que efectivamente Chile no tiene ninguna obligación de sentarse a negociar para nada. O sea, que se niegue la demanda concretamente. Exactamente. Pero es una en cuatro posibilidades. ¿Por qué? Porque los extremos son los más difíciles de que ocurran. El otro extremo es precisamente que Bolivia, perdón, la Corte le diga, Chile tiene obligación de negociar con resultados ciertos que terminen una, ¿cómo se llama?, en una salida soberana al mar de Bolivia. ¿Eso es lo contradictorio con lo que se determinó durante el periodo de excepciones preliminares? Exactamente. ¿Por qué? Porque la misma Corte dijo que no podía asegurar, en definitiva, eso. Por eso es curioso el panorama y fundamentalmente porque los argumentos extremos parecieran ser desechables en este sentido. Claro. Ahora, perdón, Cristóbal, cuando estamos hablando del escenario al que se abre Bolivia, que dice, aquí puede haber algún tipo de salida alternativa, una fórmula creativa, le llaman, para lograr ese objetivo de obligar a Chile a negociar con un resultado predeterminado. Uno se pregunta, ¿cuáles podrían ser esas fórmulas creativas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, tú lo dices respecto de lo que podría dictaminar la Corte. Exactamente. O sea, cuando dicen, nosotros estamos dispuestos a buscar una fórmula que no implique cesión territorial, pero que sí implique una salida al Océano Pacífico para Bolivia. Es que bajo todos los respectos y bajo los términos del Tratado de 1904, Bolivia tiene una salida al mar. De hecho, si uno mira... Sin soberanía. Sin soberanía. Claro, lo que ellos buscan es soberanía. Ya, pero el tema de la soberanía implica, entonces, entregarle un espacio de territorio chileno a la República de Bolivia. Y de ahí los tres modelos que pueden existir. Uno que es imposible o casi imposible, que, bueno, de hecho, todos son imposibles o malos. El primero sería reeditar el Acuerdo de Charaña del año 75, que implicaba darle una sesión territorial a Bolivia con un canje y, además, un corredor que corría al norte de Arica, siguiendo la línea de la Concordia. El problema es que el Tratado de 1929 con el Perú impide eso porque, efectivamente, el Perú tiene que estar de acuerdo. Exacto. Y ese es uno de los puntos, obviamente, clave, Cristóbal. A la gente, Cristóbal, Claudio Grossman, hablar de aquí quien no se está tocando de ninguna forma, bajo ningún punto de vista, el Tratado de 1904. Y él ya había dicho, ni un milímetro de territorio de Chile dejará de ser chileno. Es ahí donde se ha enfocado la defensa, finalmente, de nuestro país, en la Corte. Bueno, efectivamente. A ver, esa ha sido la posición del gobierno de Chile y en ese sentido ha tomado también los argumentos bolivianos. Los bolivianos también han dicho que el Tratado de 1904 no está en tela de juicio. Pero todos sabemos cuál es la intención ulterior de Bolivia. Siguiendo con lo que me preguntabas antes del corte, efectivamente, las otras opciones es darle un exclave a Bolivia. Un exclave es distinto a un exclave. El exclave es un trozo de costa, pero que no está conectado con Bolivia. Pero eso también es una solución mala porque, eventualmente, va a venir el redentismo boliviano diciendo, ahora tenemos que conectar Bolivia. Y, finalmente, una cuestión que es absolutamente impensada es partir nuestro país en dos. Establecer un corredor boliviano a lo largo de la región de Antofagasta con salida al mar. Entonces, bajo esos términos, ninguna salida es plausible hoy en día. Más todavía, por el diferendo marítimo con el Perú, también nos impide darle con certeza una salida soberana al mar a Bolivia bajo términos clásicos. Entonces, lo otro sería un régimen especial. ¿Qué más régimen especial va a querer Bolivia con lo que ya tiene a través de los puertos chilenos? Bueno, algo que deberá determinarse en los próximos minutos en este fallo. ¿Cuáles son los escenarios? Estamos analizando lo que podría decidir finalmente la Corte Internacional de Justicia al respecto. Gracias.